Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más, en esta ocasión vamos a hacer un logotipo Este logotipo yo lo busqué, lo vi en YouTube, lo vi porque pues estaba buscando alguna idea Me gustó muchísimo y dije pues bueno, quiero ver cómo lo hicieron porque había algunos tips que yo no sabía Entonces para mi sorpresa estaba en inglés, entonces me di la tarea, me di aquí la opción de poder hacerlo en español Les comento que esto pues quedó algo similar al que hicimos Y pues bueno, era mi intención aprender algunos nuevos tips de Photoshop Y pues bueno, espero que les guste, les dejo el link del video original en la descripción Y pues bueno, comencemos Muy bien, vamos a archivo, nuevo, ya tengo las medidas preestablecidas porque les comenté que ya lo intenté hacer O sea que son 1920 pixeles, de anchura, altura 1080, resolución de 72 Vamos a darle ok, perfecto, ahora vamos a quitar el candadito a nuestro fondo Clic derecho, capo partir de fondo Y le damos ok Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pintar nuestra capa cero Nuestra, esta primera capa, muy bien Y lo pintamos el color que ustedes quieran Les digo que esto es opcional para que ustedes jueguen Y para que ustedes aprendan un poquito más al igual que yo Muy bien, ahora vamos a hacer el primer círculo con la herramienta elipse Lo seleccionamos y hacemos un círculo Con la tecla shift la mantienen presionada y vean como automáticamente se mantiene el círculo Primero sueltan el mouse para que no se les deforme y luego sueltan la tecla shift Muy bien, vamos a ponerle un color blanco Como les comenté, eso es lo que ustedes quieran Y vamos a centrarlo como los centramos más fácil Ok, vamos a seleccionar la herramienta mover del lado izquierdo de arriba de su pantalla Lo seleccionamos y ahora vamos a apretar control más A Veamos como ya se seleccionó prácticamente toda nuestra capa cero A todo alrededor, está punteado Y ahora aparecieron las opciones en la parte de acá arriba Y vamos a apretar la segunda y la quinta opción Y vean como automáticamente ya se centró nuestro primer círculo Ok, ahora vamos a hacer un segundo círculo Elipse, recuerden, shift Primero sueltan el mouse y luego shift Vamos de una u otra vez, vamos a centrar este círculo Recuerden, herramienta mover, la seleccionamos Nos aparecen las opciones de arriba Ok, segunda y quinta Perfecto Y ahora control D para deseleccionar Muy bien, vamos a, del lado aquí derecho Vamos a bajar la campa 2 Debajo, literal, del elipse 1 Para que podamos ver la dimensión De lo que queremos hacer ahorita Ahora vamos, control más T para seleccionar Ok Ahora vamos a aplicar Vamos a hacer un borde muy chiquitito de círculo Ok Ahora vamos a apretar la tecla alt más shift Y sin dejar de presionar Vamos a arrastrar Vean como se arrastra uniforme Y vamos a hacer una pequeña Como les dije, un pequeño margen Primero quitamos el mouse Deseleccionamos Y enter Ok, ahora vamos a borrar todo lo que es la parte interna de este círculo Solo queremos el marco pequeñito de todo este círculo Seleccionamos los dos, las dos elipses Pero antes vamos a pasar el elipse número 2 en la parte de arriba otra vez Muy bien, ahora seleccionamos los dos elipses Nos vamos a ir a capa Uy, ¿dónde está? ¿dónde está? Combinar capa y la segunda opción Restar forma frontal Perfecto, ya hemos visto como quedó únicamente el marco Ok Ahora vamos a sacar una copia Ok, con control j Perfecto Ahora, control j Vamos a hacer más chico este círculo Ok Vamos a control t para seleccionar Alt y shift Sin dejar de presionar Hacemos ligeramente más chico este círculo Observen Sueltan el mouse Y listo Le damos enter Ahora lo que queremos hacer es dejar un poco más grueso el círculo interno El círculo interior ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta Aquí del lado izquierdo Esta herramienta de trazado Lo seleccionamos Y seleccionamos El interior de la segunda Fíjense como voy a apretar Y apareció un pequeño puntito Ok En el interior Bueno, aquí vean como ya lo pasé del lado izquierdo Ok Perfecto Ahora lo que vamos a hacer es Control t Alt y shift Y vamos a arrastrar Hacia La parte interna del círculo Vean como relativamente se va marcando Esto Soltamos Y ok Vean como ya relativamente el círculo interno Ya lo hemos dejado Pues Más Más grueso Un nuevo círculo Ok Herramienta Elipse Shift Recuerden Perdón Shift Para dejarlo redondo Oh Perdón Perfecto Ahora Este círculo Recuerden Control A Selección Segunda y quinta opción En la parte de arriba Para centrar Muy bien Ahora vamos a crear Un círculo más Con control J O sea Copia Vamos a cambiar el color Para poder Diferenciarlo Vamos a ponerle un color Rojito No Por acá Más bien Perfecto Ahora vamos a dejarlo más chico Control T Alt Shift Y arrastramos hacia la parte interna Y soltamos Perfecto Le damos Ok Seleccionamos la herramienta elipse Recuerden que tenemos seleccionado aún nuestro eclipse 3 de copia Y lo que vamos a hacer En la parte de arriba Vamos a quitarle el relleno Vamos al trazado Vamos a ponerlo en color negro Vamos a aumentarle el trazado Yo creo que hasta 13 Está bien Vamos a ponerle este tipo de forma Punteada Perfecto Muy bien amigos Ya tenemos esta parte Ahora lo que vamos a hacer es Clic derecho sobre la copia del eclipse 3 Vamos a reestirizar capa Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es posicionarnos sobre Perdón Control Y seleccionamos el eclipse copia 3 Vean como prácticamente se puntuaron La elipse 3 Perfecto Ahora vamos a ir sobre el eclipse 3 Y vamos a crear una máscara de capa Muy bien Ya hemos creado la máscara de capa Entonces ahora vamos a elegir Control más I Y vamos a deseleccionar el eclipse 3 de copia Vean como prácticamente ya se eliminaron La parte negrita del punteado Que está en el centro del círculo Ahora vamos a crear una capa Ok Perdón Una carpeta Vamos a seleccionar todos los archivos Control G Y hemos creado toda una carpeta Bueno ya tenemos la primera parte De nuestro primer logotipo Ahora vamos a ir con la parte del texto Muy bien amigos Bueno pues vamos a continuar Vamos a agregar el texto Vamos a activar la herramienta texto con la tecla T O presionándolo Vamos a esperar que se active Muy bien pues vamos a escribir Esto Vamos a cambiar el tipo de letra Vamos a cambiar el tipo de letra Muy bien vamos a aumentarle el tamaño Vamos a moverlo por acá Vamos a aumentar el tamaño un poquito más Que sobresal que sobresalga tantito de los círculos Ok Perfecto Vamos a moverlo un poquito de lado Control T para seleccionar Y aquí ligeramente lo voy a poner De este lado Enter Perfecto Muy bien Ahora vamos a puntuarlo Para hacer cierta modificación Perfecto Control Y apretan aquí Del lado derecho Sobre el nombre Bueno Sobre la parte del texto Vean como se puntúa Ok Vamos a deseleccionarlo Vamos a ir sobre el grupo 1 Bueno la carpeta que acabamos de crear Vamos a crear Una capa de máscara Vamos a darle Control más I Perfecto Posteriormente Vamos aquí A seleccionar esto Vamos a Ya que sea visible Vamos a bajarle todo a su relleno Muy bien Ahora clic derecho Y vamos a opciones de fusión Vamos al trazado Y vamos a cambiarle a color blanco De preferencia Que tiene que ser Y vamos a aumentarle Hasta Es mucho Yo creo Yo creo que hasta Aquí está perfecto Y le damos Ok Perfecto Ahora vamos a crear Una palabra más Ok Vamos a activar La herramienta texto Y vamos a Aquí sí Vamos a bajarle El tamaño de letra Un poquito Porque está muy grande Y pues bueno Vamos a escribir Perfecto Aquí vamos a cambiarle El tipo de letra Muy bien Ahora vamos a Posicionarlo Más o menos Por acá Vamos a aumentarle Tantito más El tamaño Ok Perfecto Ahora vamos a darle Control T Y vamos a Igual A moverlo Ponerlo así De ladito Como el que tenemos Acá arriba Ok Enter Y pues bueno Vamos a centrarlo Un poquito más Aquí está Perfecto Lo quiero mover Un poquitito más Por acá Y ahí está Perfecto Muy bien Básicamente vamos a El mismo procedimiento Control Y vamos a Seleccionar Esto que quede Puntuado Vean como la palabra Photoshop Pero quedó Puntuado Vamos a Deseleccionarlo Perfecto Vamos a Seleccionar La carpeta Que ya tenemos La única carpeta Que es el grupo 1 Vamos a elegir El pincel Lo vamos a dejar En color negro Perfecto Y vamos a Borrar Sobre la palabra Pero un Photoshop Pero hoy vean Como prácticamente Ya se borró Toda la parte En blanco Ok Básicamente se ve El fondo Y ahora vamos a Condurar el control D Para quitar la selección Y pues bueno Vamos a crear Vamos a unir Todo eso Una sola carpeta Vean como Perdón La palabra Photoshop Pero queda Sin selección Aquí de este lado No está seleccionado Para que sea visible Eso así se queda Seleccionamos todos Y control G Ya creamos Una sola carpeta Perfecto Ahora Lo que vamos a Hacer es Vamos a cambiar El fondo Como aparece En el ejemplo Tipo galaxia Ok Bueno entonces Vamos a seleccionar Seleccionar Nuestra capa cero Clic derecho Opciones de fusión Y Perdón Superposición De degradado Perfecto Muy bien Aquí vamos a entrar Y vamos a elegir Blanco y negro Nombre blanco y negro Vamos a cambiar el color Aquí Le damos aquí En la flechita De acá abajito En el color En el color Y vamos a elegir Pues que será Un grisecito Yo creo que aquí Está perfecto Le damos ok Ok Invertir Seleccionamos invertir En la parte lineal Va a ser radial Y la escala Y la escala Vamos a aumentarle A 150 Prácticamente todo Ok Vamos a darle ok Y perfecto Así ya Nos debió quedar Prácticamente Muy bien Bueno pues Vamos a Yo ya bajé Imágenes Anteriormente Así que vamos a colocar El archivo Colocar Y perfecto Bueno aquí tengo dos Voy a elegir esta primera Colocar Perfecto Muy bien Debe quedar Por encima De nuestro texto Ok Voy a darle ok Para que yo lo pueda mover Y lo subimos Muy bien Una vez que ya esté acá Vamos a darle click Derecho Crear recorte de máscara Y tenemos el primer recorte Prácticamente Ahora vamos a agregarle La siguiente imagen Ok Archivo Colocar Y vamos a colocarle Esta de acá Muy bien Le damos colocar Y pues bueno Vamos a hacerla Un poquito más grande Que cubra Recuerden Todo nuestro 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 logo Ok Le damos enter Y lo mismo Clic derecho Crear máscara De recorte Muy bien Ahora Vamos a modificar Lo que son Para darle Un mayor brillo Y vamos a ir aquí En la parte de abajo Opciones Curvas Mantenemos seleccionada Esta opción De acá abajito Y vamos a ligeramente A aumentar Aquí esto Ok Perfecto Otra vez aquí En la parte de abajo Y vamos a La intensidad A aumentar la intensidad Al 100% Dejamos seleccionado Esto Perdón Al 100% Y listo Y pues bueno Vean Prácticamente ya hemos Terminado Perdón Aquí le quite esto Y vean como ya Sin tener un fondo Ya esto queda Así Vamos a guardarlo Archivo Guardar como Vamos a guardarlo En png Por eso Le hemos quitado El fondo Vamos a poner Logo 1 Perfecto Y le damos Guardar Le damos Ok Y bueno Vamos a abrir Una imagen Muy bien amigos Bueno yo aquí Ya abrí Prácticamente Una imagen Al logo Que ya habíamos guardado Así que le vamos a archivo Colocar Y bueno Así es Esta Nuestro logo Que hemos creado Y vean como Prácticamente Pues ya podemos Colocarlo Donde sea Y lo tenemos En perfecto Estado Vean como Prácticamente Ya quedó Y se ve Súper bien Bueno espero Que les haya gustado Este video Espero que les haya servido Así como a mi Les digo Es una versión En inglés Que encontré Y luego pues Me di la tarea De pasar A hacer un tutorial En español Y pues bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Para la próxima Así que Bye Bye